bienvenidos una vez más a sabores de cocina acá estamos esperándolos con el fuego prendido debajo de estos aromitos un día hermoso con buenas recetas con un invitado pero para así apretarlo de anécdotas que tiene muchas anécdotas y que la vamos a pasar súper bien quédense ahí porque tenemos unos recetones para ustedes vamos a cocinar dale dante me pediste para hacer entrada una morcilla que va así con esta morcilla vamos a hacer una receta súper original pero que va a quedar buenísima vamos a hacer unas croquetas de morcilla como me la explicaste a mí yo no las conozco no la vi nunca así quiero ver cómo la sé quiero prestar atención teneme fe porque van a quedar buenísima mira vamos a mezclar este un poco de harina leudante si harina leudante con un poco de harina común no no le ponemos 100% de harina leudante darío porque si no es como que leuda demasiado y se infla mucho bien entonces como para que no quede tan masacote está más mitad 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 y mitad exactamente si no tengo harina leudante puede usar harina común y un poquito de polvo de hornear pero por supuesto bien bien por supuesto vamos a usar este un par de huevos si hacerlo por acá y vamos a ponerle también mira un poco de leche perfecto para que puede ser solamente de huevo queda muy pesada la masa hay que poner un líquido entonces tiene que llevar algún líquido puede ser inclusive si no tienen leche hasta un poquito de agua le vamos a agregar un poco de sal la sal criolla de 7 11 ya con esto le vamos dando un poquito de sabor sazón y sabor un saborcito distinto y sabes que tengo también para agregarle decime un poco de queso que lo voy a rallar bien quesito rallado este quesito de un fontina adrio así pero pueden usar un un queso tipo sardo un regianito esos quesos bien perfumados y fontina probalo probalo decime que saber es fontina o no si por fontina qué rico que es bueno acá entonces los ingredientes que habíamos preparado los empezamos a mezclar con el batidor para que se forme una masa líquida como la de los panqueques podríamos decir mira le falta un poco de leche así que vamos a agregar más bien un poco más fácil el tema es súper fácil esto y además recontra original te garantizo que van a sorprenderlos a sus invitados si hacen esta receta esta receta para esperarlos inclusive viste queda como para algún día que haces un asado y querés hacer una entrada distinta el asado siempre decir la entrada la corta y nada más así que esto es algo novedoso exacto estaba pero como anillo al dedo también lo van a dejar sorprendidísimo mezclamos bien acá hasta que se integre y se forme la masa voy pelando y cortando la morcilla dale por favor qué cosa rica la morcilla de arriba me vuelve loco me gusta la morcilla común y me gusta la morcilla vasca la vasca dulce que tiene pasa de uva y nueces y nueces y señor mira ahora le ponemos el queso acá adentro y ahí ya tenemos nuestra masa para cubrir las morcillas listas perfecto de cuánto más o menos corto más o menos de un centímetro perfecto acá mira los palitos de brochet si lo vamos a hacer con palitos de brochet lo corte al medio tenemos 2 4 6 8 10 voy a cortar un par más como 3 así que haya 4 por persona está bien perfecto espectacular y ahora mira lo que vamos a hacer es clavar los brochetas acá si así ves y después lo vamos a pasar acá por la masa que hemos preparado recién como si fuera un chupetín de morcilla el famoso chupetín de morcilla mira y esto así como está si lo que vamos a hacer es llevarlo ahora lo vamos a freír darío es directamente a freírlo lo llevamos a hacer la fritura mira esto una entradita recontra original ves mira cómo se va friendo ahí mira se va a empezar a dorar lo ideal es que no esté tan tan fuerte el aceite porque la masa viste como que forma una capa protectora claro y después cuesta que se cocine un poquito adentro y la morcilla le va a quedar muy fría perfecto entonces tiene que estar una temperatura y este caliente pero no tanto temperatura mira cómo va quedando a veces demora y unos ratitos en freírse querés ponerme acá con chorizo no lo hagan porque les va a quedar crudo el chorizo salvo que sea un chorizo ya cocido claro exactamente al menos que sea un chorizo que ya esté cocinado previamente se me ocurre también para los chicos hacerlo con salchicha les va a encantar es muy buena de la masa ponerlo un poquito de mostaza y está bueno sí sí tuviste una idea excelente darío darío ya pelaste las papas y las cortaste sin bastón clásico vamos a freír las papas el aceite está bien caliente no vamos a poner mucha porque si no la olla va a empezar a rebosar daría así que con esa cantidad vamos a montar bien escucha me y querés contar el truco para marcar las papas y después las calentas cuando el invitado llegó y no tenés que estar friendo todo el truco para que sean unas papas perfectas y para cortar tiempo de cocción es hacer una doble fritura la primer fritura con un aceite no muy caliente que serían 160 grados cuando empezaron a dorar las puntitas de las papas las retirar la escurrir la deja enfriar que es importante después cuando llegan los invitados cuando es la hora de servir las papas fritas ahí va la segunda fritura de un aceite caliente 180 grados con eso va a lograr papas al instante rápida porque no tardas en cocinarlas y lo más importante una papas fritas crujiente por fuera y cremosita por dentro muy bien mira yo creo que ya están como para sacarlas vamos ponga acá ahí va entonces esta es la primera fritura es la primera recordemos también darío que las papas fritas en grasa de cerdo no hay con que darle está el jamón crudo y después las papas fritas en grasa de cerdo en francia se hacen fritas en grasa de pato de pato mira vos espectaculares bueno ahí vamos friendo toda la tanda primero dejamos enfriar y después hacemos la segunda fritura sí señor bueno qué verduras de primera que tenemos para cocinar darío me lo que son estos pimientos rojos verdes cebolla jengibre de todo en verdad es de súper calidad de los amigos de la república si nos trajeron ya tenemos todo cortado eso no están los pimientos cortados la cebolla los brotes listos que falta cortar lo importante para hacer porque esto va a ser un lomo saltado sí que un poquito que es lomo saltado es una preparación de origen peruano muy clásico en perú con una orientación oriental porque tiene perú esa mezcla de este cocina oriental y latinoamericana entonces un salteado para una clave para tener un buen salteado cuál es tener todo cortadito y qué más y un wok o una sartén pero muy caliente ahí fue muy caliente pero vamos con lo primero que esté todo cortadito verduras que ya están todas cortaditas de la gente de la república lomo sí lomo ese lomo ese lomo es de gombú sí señor muy bien un lomo de gombú espectacular carne de primera que viene envasada al vacío calidad de exportación no le erran si compran carne de gombú darío así es vamos a cortarlo como en tiras no muy finas no en dados en tiras en tiras en tiras me gustaría que muestre cómo cortaste la cebolla darío eso es importante te muestro cómo cortamos la cebolla se corta es como en trozos pero no no muy finitos no es un corte como en pluma como en pluma pero grueso de un centímetro y medio aproximadamente se le saca el cabito se le saca el cabito y también los vegetales fíjate como los corte el pimiento ahí sí sí gran rojo y verde grande porque va a ser un salteado rápido tiene que estar crujiente la verdura no tiene que ser una una verdura y como pochada bueno perfecto listo a cortar el lomo yo te voy rallando el ajo y el jengibre entonces te parece si vamos a empezar con él mirá tenemos este rallador que es una una belleza maravilla esto se pasa el diente de ajo así y fíjate cómo se va rallando mirá cómo queda ahí ves con una belleza buenísimo si esperemos que le guste la receta a nuestro invitado darío yo creo que le va a gustar porque es una persona de paladar negro escucha meta una consulta lo pelo al jengibre o no lo pelo no lo peles directamente directamente bien rasadito pero en este caso pelar como viste que nosotros le decimos a los algunos ingredientes que tenemos acá tenemos salsa de soja este un poquito de vinagre de vinagre y también tenemos salsa de ostras y este y a la salsa de soja se le llama de diferente forma en diferentes partes del mundo en perú se le dice sillao por ejemplo es el sillao sí así es tenemos todo listo para arrancar con el salteado pero eso hay que hacerlo casi en el momento y ya llegó nuestro invitado mira el invitado que tenemos hoy yo creo que las cámaras de televisión lo aman si lo extrañaban también porque lo veíamos todos los días y ahora como que ya no lo vemos tanto pero está también está está después nos va a contar con qué en qué anda seguramente un amigo yo me tomo el atrevimiento de decir que un amigo nuestro la verdad que una persona hiper agradable sí sí gustavo toby un aplauso para gustavo qué tal cómo les va hace mucho que no te veía desde la época del canal hace tiempo que no nos veía me gustaba un placer tenerte acá pues la verdad que es las charlas con vos siempre dejan cosas para recordar así que un placer que nos pueda hacer estoy fascinado con tu corte de pelo famoso corte de taza famosos corte de taza te explico como el corte de taza porque yo no nací en un repollo viste entonces me crié en distintos ambientes a los chicos pobres que no tenían no directamente para ir a la peluquería si la madre le ponía una taza y la corta con una tijera como afuera pero vos viste bueno ese está prolijo pero hay algunos jugadores de fútbol ahora viste que parece que ese corte se usa si en lo que se refiere a darío y yo somos antiguos tengo el mismo corte de pelo del año 60 pero a ver quién se corta el pelo de una manera más horrible y lo que pasa es que la gente le copia hay que acertarle al medio disculpame la chance te vamos a invitar a tomar un vinito gustavo un vino un blend de pontili que este es un vino de primera muy bien luján de cuyo mendoza es una bodega boutique así que está a la temperatura justa como para que este solcito que nos está acariciando que es peligroso tomar vino tinto al sol pero se pone divertido si yo te voy a acercar la copa si no te voy a darío que tiene que cocinar no debería nada no 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 lo domino lo domino ya estamos con un poquito y en realidad saben disimular bueno brindemos con gustavo que nos vino a visitar un placer tenerte acá gustavo un amigo de la casa un gran tipo brindis que viene del alemán brindisas que significa se lo doy se lo se lo brindo se lo entrego muy bien bueno brindemos con todos los mejores cortes de exportación y todo lo que necesite para hacer del asado un gran momento mercado gombú el lugar donde nace el aplauso para el comprador aguantarías este plano detalle de 7 onzas sin que te dé hambre nosotros no visita 7 onzas en general paso en urca y sacate esas ganas 7 onzas no vendemos humo vos viste que yo soy exigente con el café pero las expendedoras confían mil hacen un café de otro mundo arriba mira confían mil son las expendedoras más baratas y más rentables del mercado aparte de hacer un café exquisito me sorprendes podés elegir entre modelo matic sí o coffee start eso dependiendo de la demanda de tu negocio muy bien la verdad que las expendedoras coffee al milk hacen un café excepcional ideales para comercio y empresas asumir los 16 2 y 2 Shin y Bueno, la entrada, Gustavo, te contamos la verdad que una innovación que hicimos con Darío. No vengan a usar el conejillo de India. Pero tranquilo, tranquilo, mirá. Escúchame, vos comiste chupetín de frutilla alguna vez o en tu infancia o lo que sea? Sí, pues... Bueno, acá vas a comer chupetín de morcilla. Chupetín de morcilla, mirá lo que son. Son unas croquetas que hicimos con morcilla adentro. Están fritos, es un morcilla con un rebozado nada más. Están buenísimas, eh. La verdad que quedaron muy buenas. Morcilla con cebolla verdeo, con pasas de uva, ¿con qué tiene? Esta es una morcilla clásica con verdeo nada más. Ah, con verdeo, perfecto. No es la morcilla vasca que viene con pasas de uva y con nueces generalmente. Sí, los uruguayos son especialistas de naceza. Son especialistas de morcilla, ¿viste? Ese para ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, mientras probamos la entrada, podemos ir charlando con Gustavo. ¿Vos querés ir largando después también con el plato principal? Yo voy a probar la entrada y después ir largando con el plato principal. Excelente. Pero no me quiero perder. Bueno, vamos a ver, Gustavo, esto. No me van a hablar con la boca llena, eh. No, no, quédate tranquilo. Está rica, eh. Están buenísimas. Yo si veo una foto así, digo, esto es un buñuelo de chocolate. Tienes razón, parece un buñuelo de chocolate, eh. Sí, es cierto. Pero está muy buena. Porque está con harina, rebozado. ¿Sí? Harina y huevo. Sí, sí, sí. Bueno, mientras que Gustavo disfruta de la entrada, yo me voy a cocinar. Pero Gustavo, te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿cuál? ¿Cuál es esa receta del corazón? Esa receta que te remonta o a tu infancia o a un recuerdo especial, pero que alguien la sabe hacer y como esa persona no hay otra. Por más que te la haga Darío, te la haga yo, venga Francis, Malman, cualquiera, no va a ser igual esa receta. Ustedes saben que yo soy cocinero, pero el mejor cocinero que yo conocí en mi vida era una tía muy querida, que ya murió, por supuesto, porque ella tenía todo el ancestro de la cocina judía, que además tenía la influencia de la cocina griega, en este caso de ella, y de la cocina árabe. ¿Por qué? Porque eran de Esmirna, en Turquía. Ah, mira. Y era un lugar de pasos, un puerto. Claro. Entonces estaba cerca de Turquía, de Grecia, y a la vez de todos los países árabes que dan sobre el Mediterráneo. Pero además, ella era muy inquieta y también leía libros de cocina francesa. Pero además, le gustaba la cocina criolla. Ajá. Y entonces, no he conocido, mirá, yo me aprecio de ser un buen asador. Sí. Mis asados, en comparación de mi tía, son incomibles. No me digas, mirá vos. Pero un plato en particular, ¿el asado sería de tu tía? No. El plato que ella hacía, único. Lo que pasa es que cuando voy a comer ese plato, traigo el recuerdo y no lo pido nunca, que son los canelones. ¿De qué, Gustavo? ¿Rellenos con qué? Ella les ponía carne, pero además les ponía picadillo. Ah, el clásico picadillo. Pero hacía una salsa blanca, tan espectacular. Y la masa, la forma en que hacía la masa, ¿qué pan, qué, qué, ocho cuartos? No, hacía la masa. La masa, claro. La estiraba. Siempre resultaron pocos, ¿por qué? Porque aunque hacía una fuente del tamaño, dos fuentes que eran el tamaño de esta mesa, eran tan exquisitos. Claro, que se terminaban rápido. Eso, eso es una receta. Bueno, hoy le va a quedar marcado la entradita de morcilla y el lomo saltado que vamos a hacer. Bueno, arrancá con el lomo. Vamos a arrancar con el lomo. Arrancá vos con el lomo. Bien, vamos a arrancar con lo que es la cocción del lomo saltado. ¿Y qué vas a hacer, Darío? Primero, vamos a poner un poquito de aceite en el wok. Sí. Bien caliente. Después. Tiramos las verduras, salteamos las verduras. Truquito. Retiramos las verduras. Ajá. Incorporamos lo que va a ser el ajo y el jengibre rallado con un poquito más de aceite. Sí. La carne, el lomo ya cortado. Ajá. Una vez que cocinó la carne, volvemos a incorporar las verduras. Sí. Eso es para que no se nos pase de cocción las verduras. Ajá. Y después condimentamos con un poquito de vinagre, que es un tips. Salsa de soja, salsa de ostras. Si hay que ratificar sal, se ratifica, pero es según el sazón de la salsa de soja. Sí. Le incorporamos las papas fritas dentro del mismo wok. Ah, dentro del salteado. Sí, señor. Y después ya servimos y simplemente decoramos arriba con un poquito de cebolla verdeo fresca y unos brotecitos. Hermoso. Me encantó la receta. Gustavo, mientras Darío va cocinando, yo creo que hay algo que define las personalidades de la gente. ¿Qué tipo de empanada te gusta, Gustavo? Mira, me encanta la empanada jujeña. ¿Sabes por qué? Por la calidad del comino. Porque le ponen un comino que cultivan allá y lo ponen en semilla. Ah, sí, sí. Están las semillas y simplemente lo muelen un poquito con las manos. Ajá. Lo muelen un poquito con las manos porque... Lo activan, lo despiertan, digamos. Claro, lo despiertan. Si el comino te pasaste, se acabó la comida. Así es. Pero eso le da un gusto muy especial. No es carne cortada a cuchillo. Ajá. No es carne cortada a cuchillo. Es simplemente la tradicional empanada de carne, cebolla, grasa. La empanada, una sencilla, digamos. Es una empanada sencilla, además chiquita. ¿Dulce o salada? No, no es salada. Salada. Es salada. No excesivamente salada tampoco, pero es una empanada chiquita. Sí. Mi vieja solía hacer una muy buena empanada cordobesa. Ajá. Y por lo tanto esa empanada tenía pasa de uva, tenía huevo, tenía al final un poco de cebolla de verdeo. Sí. Y era una empanada dulce. Ajá. Y la freía en grasa. Ah, riquísima. ¿Sabes una cosa? Ella hacía empanadas y entonces las llevaba a una reunión y fracasaba el asado. Ajá. ¿Por qué eran tan ricas las empanadas? Claro, la gente se comía 6, 7. Desde cuando venía el asado tenía que estar súper exquisito, pero... Era vieja porque a mi madre le decían la vieja. Ajá. Así que era la vieja vieja. Mirá vos. Sí, Gustavo. Y con Darío sabemos que te gusta el golf. ¿Puede ser? Sí, sí, me encanta. ¿Alguna vez hiciste hoyo en uno? Sí, tres veces. Mirá vos. Vos sabés que eso es una casualidad. Es una casualidad absoluta. Ajá. Tiene que haber sido un buen tiro. En el caso mío fueron siempre buenos tiros, pero hay otras veces que son unos tiros horribles y terminan hoyo uno. Bueno, te voy pasando lo que te falta, Darío, para terminar esta receta. Dale, por favor, terminamos la receta con lo que simplemente vamos agregando. Dale. Fíjate la practicidad que tiene esta parrilla de los molles. Sí. Que hicimos en el fogonero, todo lo que son salteados, las papas fritas. Espectaculares. Dale, la verdad que los chicos de los molles hacen unas herramientas espectaculares. La estrella, el horno y las parrillas estas que andan de diez. Una belleza, ¿eh? Gustavo, ¿hay alguna receta que a vos te salga bien? Que yo soy el rey del tiramisú, por ejemplo. Soy el rey del guiso. El tiramisú no, ni siquiera me gusta el tiramisú. Ni siquiera te gusta. Mira, cuando lo he comido en Italia con un buen mascarpone, cambiaba la cosa. He comido unos buenos tiramisú. Mira, vos sabés que yo soy de inventar un poco. Estoy viendo lo que están haciendo aquí. Se parece bastante a un chop suey de carne. Ahora, lo que pasa es un poco sofisticado, porque le van a poner salsa de ostras, ¿me entiendes? Y después, lo novedoso es el tema de las papas fritas agregadas. Esas papas fritas que están bien crocantes. Así que, espero que no se le pase. No, le va a salir de primera. Le va a salir de primera. ¡Qué presión! ¿Te salen bien las milanesas, Gustavo? Las milanesas sí, son difíciles. Y es más difícil hacer un huevo frito. Sí. ¿No es fácil hacer un huevo frito? ¿Tienes alguna técnica para hacer el huevo frito, Gustavo? Mirá, a mí me sale muy bien, muy bien, me sale con el aceite frío y lo tapo. Es muy buena esa receta. El huevo frito bueno se empieza con un aceite frío o tibio, no muy caliente. Y después lo tapas como para que el huevo se te cocine un poquito arriba. Sí, se cocina. A lo que nos gusta más jugosito, lo sacamos y no más. Claro, y sobre todo, no es frito, pero sale muy bien en los huevos a la florentina con espinaca y crema y sale perfecto. Mirá, Gustavo. Bueno, usted lo terminó en cinco minutos. Listo, terminado, falta servirlo y presentarlo. Emplatemos entonces. Bueno, vamos a servir el plato. ¿Cómo quedó ese lomo de gombú, Darío? Espectacular, el lomo saltado con la carne de gombú que es de primera, así que olvidate, no falla. Buena belleza. Y mirá, te quedó jugosito, riquísimo. Carne, sí, no, no, muy buena. El marmolado que tienen todos los cortes de gombú, no hay con qué darle. Carne de exportación. Vamos, con un platito. Gustavo, ¿estás en algún proyecto ahora que estás con un poco más de tiempo? Algo que le quieras contar a la gente. Mirá, yo estaba muy tranquilo, pero me estaba aburriendo un poco. Ajá. Y apareció Fabiana y me dice, ¿qué te parece si hacemos radio? ¿Cómo que haces radio? No, déjame joderle. Al final me convenció y entonces he ingresado a Pulso 95.1. Estoy con, a modo Fabiana se llama el programa, que sale todos los días de 16 a 18 por Pulso 95.1. Bueno, y ahí hago lo que se me ocurre. Tengo lengua libre, como que fue lo que solicité como condición. Ajá. Así que no hay ningún tipo de inhibiciones para nada. Me entretiene. ¿Te gusta la radio? Yo empecé en radio. Ah, mirá vos. Yo empecé en radio, empecé en Radio Universidad. Ajá. De la misma manera, por ejemplo, fíjate vos en el 12, la casualidad, es decir, personas como Jorge Cuadrado, como Lalo Freire, estaban en Canal 10. Bueno, y Fabiana D'Alprá hacía el tiempo junto con Carlos Descholles allí en Canal 10. De manera tal que se fue un muy buen semillero, pero yo empecé en radio de manera tal que ha sido un poco volver a los orígenes. Ahora es diferente, pero nos entretenemos porque no es un programa estructurado, es un programa, por supuesto, periodístico, porque somos periodistas los que estamos allí. Pero yo le pongo algunos condimentos y estoy tratando de hacer algunas cosas que no se hacen en la radio de Córdoba y vos sabés qué, increíble repercusión de la gente. Mirá vos qué bueno. Bueno, y además, despunto el vicio de la televisión también desde hace muchísimo tiempo, tiene 37 años ya el programa Córdoba al Mundo, que lo hago por Canal C, ese va los lunes a las 22. De manera tal que allí también es interesante, bueno, allí es una cosa mucho más seria y en esta época el tema como está la economía y la política es mucho más complicado. Bueno, pero es mucho más lindo estar acá. Sin ninguna duda. Bueno, para ir cerrando el programa, Gustavo, tenemos para regalarte unos vinos de Pontili, unas sales de 7 onzas y también carne de gombú, así que no te vas a ir con las manos vacías a tu casa. Mirá, vi el lomo ese, estaba espectacular cuando lo comenzaron a preparar. Es muy buena calidad todo. Me interesaría, si él nos permite, si él nos permite, si él nos permite, robarle una frasecita. Bueno, dale. Bueno, primero en principal brindar por usted, por haber venido, por haber acercado acá nuestro fuego, nuestra cocina. Gracias por la invitación. A la gente que está en su casa, gracias por acompañarnos un sábado más. Así es. Esperarlos el sábado que viene, 13 horas por el 12. Y, como decía Gustavo, ha sido un gusto cocinarlo. Exactamente. Los esperamos por acá. Sabores de cocina, el programa de cocina que estaban esperando. Estén atentos porque tenemos buenas recetas y unos invitados extraordinarios. Estén atentos porque tenemos buenas recetas.